Noticia Michoacán, pioneros en la información. Efectivamente, yo creo que es una gran oportunidad para que la gente pueda acudir de manera tranquila, sin realizar grandes filas, como ha sido en otras ocasiones. Efectivamente, ha habido otros programas en los cuales se aplica lo que llamamos borrón y cuenta nueva. Este no es el caso. Ya escuché por ahí en algunos otros medios que mal informan, no informan, disculpe la expresión, pero efectivamente no se dan la oportunidad de preguntar y se da la oportunidad de escuchar algunas quejas de manera infundada. No hay aplicación de descuento en las multas de ejercicios anteriores, de adeudos anteriores. Este beneficio que ha implementado el gobierno del estado es solamente para el pago 2020. NM Noticias, pioneros en la información.